¡Ayuda! ¡Auxilio, por favor! ¡Que alguien me ayude! Oye, ¿qué? ¿Qué crees que haces? ¡Eres un cerdo! ¡Samanta! ¡Eso es una falta de respeto! ¿Qué te pasa? ¡Seguridad! ¡Ayuda! ¿Pero qué sucede? ¡Samanta! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, Enrique, ayúdame. ¡Está el cerdo! ¡Me quería llevar al cuarto de condadores! ¡No sé a qué! ¿Qué? ¡Es increíble! ¡Por favor, don Alfonso! ¿Cómo puede hacer eso? ¡Usted es una persona seria! Pero permíteme, déjame explicarlo. ¡Ay, no! ¿Qué quieres explicar? ¡Mira cómo dejó mi vestido! ¡Este señor es un cerdo! ¡Esto es inaceptable! ¡Esto no puede pasar en esta empresa! Mejor voy a llamar a la policía. ¡Sí, por favor! ¡Ay, no! Te dije que si no hacías lo que yo quería, te ibas a quedar sin empleo. A ver, ¿qué pasa aquí? A este señor, al parecer, le gusta molestar a las señoritas. Sí, señor policía. ¡Mira cómo dejó mi vestido! ¡No lo puedo creer! ¡Cómo fue capaz! Tensa, Marta. Tápate con esto. Por lo menos hay hombres de bien. A ver, quiero que me cuenten exactamente qué fue lo que pasó. El señor se aprovecha de su cargo de jefe, señor policía. ¡Disculpa! Déjame hablar. Él me quiso llevar al cuarto de condadores a ser cochinada. ¡Ay, no! No creo ni pensarlo. Lamento informarle que por su mal comportamiento, debo llevarlo a que lo interroguen. ¿Qué? ¡Que ni siquiera pienses que vas a volver a trabajar en esta empresa! Aquí no aceptamos este tipo de conductas ni incidentes. ¡Eres un cerdo! ¡Te vas a refundir en la cárcel! ¿Oíste? Ahora no te crees tan valiente, ¿no? Es hora de que se vaya, don Alfonso. ¡Ya basta! Todos ustedes vienen a calumniarme. ¿Y si es posible llevarme a la cárcel? ¿Qué? ¿Porque solo que ella ven los deshijo? ¡Pero mírala! ¡Está traumada! Es lo que menos una persona como tú se merece. Claro, ¿porque solo porque es mujer? ¿Vienes a escucharla a ella? A mí nadie me ha preguntado qué sucedió. ¿Tiene algo que decir en su defensa? O sea, ¿ustedes vienen aquí porque una mujer me apunta con el dedo? ¿Y me acusan que soy el culpable? ¡Tú no quisiste contar! A mí nadie me preguntó, le preguntaron directamente a ella. Pensaron que yo era el culpable. ¡Pues si eres el culpable! ¡Si tú me jaloneaste la ropa por no haberme querido ir contigo! ¡Eso es mentira! ¡Tú solita te rompiste el vestido! ¿Qué? ¿Cómo yo sola me voy a romper el vestido y mechonearme? ¡Eso es ridículo! ¡Eso es algo absurdo! Sí, en eso tienes razón. Pero ahora vamos a ver. Central. Central, ¿me copia? Envíeme los videos de seguridad de la oficina principal. ¿Qué? ¿Cómo que videos de seguridad? Me parece lo más pertinente para saber qué fue lo que pasó en realidad. Sí, por favor, que los envíen. ¡Sí! Que las manden. Para así tener las pruebas necesarias y poder enviarte a la cárcel, Alfonso. Ya te dije que no fui yo. Cuando los videos salgan a la luz, nadie va a querer contratarte. ¿Me escuchaste? A mí me parece una falta de respeto que duden de la palabra de una mujer. Pero señorita, ¿qué le pasa? ¡Devuelveme eso! Mira viejecito, necesito un aumento de sueldo, pero ya. Samantha, ahora mismo no puedo dártelo. Primero, porque es ilegal. Y segundo, llevas apenas dos meses trabajando en esta empresa. ¿Y por qué a Enrique así le diste? Y a mí no. Él ni siquiera hace su trabajo. Las cosas no son así, Samantha. Me niego a seguir trabajando aquí. Y ganar menos de lo que debería. Eso está desde que llegué a esta empresa. Tú y yo acordamos un sueldo y tú estuviste de acuerdo. Ahora, un aumento de ello no te puedo darlo. Tienes que ganártelo. Mira jefecito, no sabe con quién se está metiendo. Ah, voy a hacer que lo despidan. Yo me voy a encargar de eso. ¡Ayuda! ¡Ayuda por favor! ¡Qué rastrero de tu parte! ¡No puedo creerlo, Samantha! ¿Y tú quién te crees que eres? ¡Ay! ¡Tampoco es para tanto! ¿No es para tanto? Acabas de acusar a un hombre inocente, sabiendo la verdad. Y nosotros te seguimos el juego solo porque eres mujer. ¡Ay! Pero señor policía, yo le puedo... ¡Es que nada! Si no fuese por las cámaras, ¿qué hubiera sido del pobre don Alfonso? Señor policía, yo le dije. Pero claro, como dudaron de mi palabra. Si no fuera gracias a las cámaras de seguridad, me hubiesen llevado preso. ¡Y sin dudarlo! Le pido una disculpa. Tranquilo. Por ahora, llévesela. Y que las autoridades competentes hagan su trabajo. ¡Suéltame! ¡No me toques! ¿Sino qué? ¿Me tienes a acusar enfrente de todos? Juzgar a las personas sin conocer su verdad no define quiénes son ellas, sino quiénes somos nosotros.